Ahora sí que nos viene de la legislación en materia de derecho indígena, pero que la Constitución de la Ciudad de México da un paso más allá y considera que serían nulas todas las acciones que no hayan sido consultadas, de plano nulas. Entonces, esto nos abre la puerta, otra vez necesitamos una ley de consulta, porque no tenemos la ley reglamentaria, pero de alguna manera ahí está este instrumento interesante. Ya hablábamos también del reconocimiento de las autoridades y representantes tradicionales de acuerdo a sus propios sistemas normativos, en principio esto salvaría el problema que se presentó en uno de los casos que nos presentó Jerónimo Gómez, pero ahí está también la cuestión de la inercia institucional, que me parece mucho más compleja, mucho más difícil que todas las bondades que pueda haber en una Constitución. Hay muchas inercias institucionales, inercias jurídicas, que hacen que aunque tengamos nuevas posibilidades, se sigue reproduciendo la maquinita institucional y de alguna manera no se avanza si no hay esta acción muy directa de los actores que exigen que sí se cumplan con estas disposiciones. Tenemos el derecho al desarrollo propio, también considerando que puede haber consideraciones de desarrollo distintas en los pueblos que lo que puede representar para la Ciudad de México desde un punto de vista conceptual, digamos, ideológico, pero también desde un punto de vista de escala, ¿no? No, pues es que la superdía nos va a resolver problemas viales, pero atraviesa territorios donde nos va a verdaderamente fragmentar el territorio. Entonces, un poco recuperando esto, se habla de este derecho al desarrollo propio. En el derecho al desarrollo propio entra también, es interesante, esta categoría del panteón comunitario. Y aquí otra vez tenemos una situación interesante porque no ha sido reconocida la figura de panteón comunitario en la legislación de panteones en la Ciudad de México. Pero como ya estaría en la Constitución, pues ya nos abre también la posibilidad para que los pobladores se hagan... De todas maneras, los pobladores en la práctica y de facto administran sus panteones comunitarios. Y dicen quién tiene derecho a emperrarse ahí o no. Pero de acuerdo a una legislación de panteones que fue muy cuestionada, pues se centralizaba esto en la delegación y esto ya nos abre la pauta para que recuperen de alguna manera los pueblos originarios, pues esta administración de sus panteones. Y me voy al último punto, que es el derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Y debo decirles que aquí yo considero que, pues sí, si en algunas otras cosas vemos que la Constitución es muy vanguardista, en este caso creo que sí nos quedó a deber muchísimo. Aborda cuestiones de propiedad, de urbanización y aspectos ambientales. Desde mi punto de vista no aborda cuestiones de territorio, sino de propiedad. Y de propiedad que ya está reconocida en la Constitución, porque es la propiedad comunal, ejidal y la propiedad privada. Ni siquiera aborda cuestiones de regularización de tenencia de la tierra. Por ejemplo, cómo los proyectos de ley, estos anteproyectos de ley en materia de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, si hablaban de una necesidad de regularizar la tenencia de la tierra. En la urbanización, de una manera me parece a mí muy tibia, se dice que las autoridades de la ciudad se coordinarán con los pueblos para proteger los territorios de los pueblos y barrios de obras de infraestructura. Siendo que, por ejemplo, en el anteproyecto de ley se decía, no se permitirá, no, 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 vamos a ver cómo. Siendo que, obviamente, la situación de muchos de los pueblos originarios, mismos que son los únicos que cuentan con reserva territorial en la Ciudad de México, pues, tienen una presión urbana impresionante, una presión sobre el territorio muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí, desde el ordenamiento territorial, desde la planeación urbana, habría que entrar a hacer, pues, toda una serie de reflexiones y análisis. Y la cuestión ambiental. La cuestión ambiental es otra, porque se establece que no se permitirá que haya construcciones en lugares que hayan sido señalados como reservas ambientales, reservas, de alguna manera, parques nacionales, en fin. Y aquí tenemos también otro problema a nivel jurídico, porque estas comunidades, estos pueblos, antes de ser pueblos originarios, aquí tenemos como las categorías identitarias, pues, también van cambiando según la legislación. Antes de ser pueblos originarios, ¿qué eran? Como nos dicen, eran comunidades agrarias. También, el representante comunal de San Mateo Tlaltenango decía, yo soy representante de la comunidad agraria de San Mateo Tlaltenango. Lo de pueblos originarios es una innovación, ¿no?, actual. La legislación agraria de 1917, o sea, ya echó raíces, la gente ya se identifica, mucha gente se identifica con estas categorías. Y nos dicen, ¿esta legislación ambiental de cuándo es? De los ochentas, noventas. Y vienen y me dicen que es reserva territorial. No, es mi comunidad ejidal o mi tierra comunal. Entonces, ahí también es interesante ver cómo se van empalmando las diferentes legislaciones y, de alguna manera, pues, van trastocando un orden que ya había estado ahí establecido y que no es tan fácil de decir simplemente esta ya es una reserva y tú no puedes estar ahí. Oye, yo estoy ya sentado ahí desde antes que entrar a tu clasificación de reserva ambiental. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, finalmente, no hay en la Constitución nada de esto que se refiere al vínculo espiritual con la tierra de la que sí nos habla la declaración de la ONU en materia de derechos de los pueblos indígenas y tampoco este ámbito de ejercicio del poder local que, curiosamente, pues, sí está en esta idea de libre determinación, ¿no? Sí creo que ahí queda muy, muy corto, pues, sí se ve que eso es lo importante y el punto de interés también para para la administración de la Ciudad de México y finalmente, pues, no me queda más que mostrarles estas imágenes que son del poniente, de la ciudad, de Santa Rosa, Xochiac, un poco empecé a trabajar también este tema porque la Huancoajimalpa llegó como vecindada a estos territorios, es un territorio muy interesante el poniente de la ciudad, tenemos Santa Fe por un lado y tenemos los pueblos, tenemos realidades completamente distintas, tenemos un territorio en el que están universidades privadas, el TEC, la Ibero, este, la, la, ¿cómo se llama esta? La Nahua, el, bueno, el SIDE que no es de alguna manera privado y la UAM es la única institución pública que entra, que además parece ser que por eso nos tardamos en llegar porque no querían que llegáramos los públicos ahí, este, y un poco el interés de la universidad pues es vincularse de una manera distinta con el territorio en el que estamos, ¿no? y de ahí surgen varios proyectos de trabajar con la gente de los pueblos y en ese sentido es que pues hemos empezado a trabajar con, con, con San Mateo, Santa Rosa, San Pablo, Chimalpa, San Bartolo, Ameyalco, en fin. Entonces, en esta, en estas fotografías, que no quiero que vean la calidad fotográfica, ¿verdad? sino pues lo que representan, están en, en los linderos del desierto de los leones, entonces, es una cantidad de bosque impresionante, ¿no? La, la situación del agua también es una situación muy, muy importante. Entonces, tenemos estos recursos muy, muy importantes, los recursos, las únicas zonas donde quedan este tipo de recursos y también tenemos pues la problemática de los asentamientos irregulares. Quiero que vean cómo estos asentamientos irregulares, sin embargo, están pintados con los colores que da la delegación. Entonces, tenemos aquí otra tensión, ¿por qué? Porque claro que son botines electorales, ¿no? Yo te doy la pintura, bueno, tú asiéntate aquí, pues si es reserva, pero bueno, y ya sabes por quién votar, ¿no? Ya sabes por quién votar, no vas a votar porque ya sabes quién, el destino. En fin, bueno, aquí vemos un poco de esta realidad y esta otra que es Santa Lucía, Chantepec, también, que sería más un barrio, aquí tenemos el centro del pueblo, también, es muy distinta la, pues, el poder que concentran los originarios viejos, comuneros, ejidatarios, con los nuevos, ya decían, incluso los originarios de nuevas generaciones, no necesariamente la tienen también tan fácil para jugar en estas estructuras de poder. Entonces, bueno, tenemos aquí a Santa Lucía y el cambio de mayordomía, justamente al que fui, estas fotos son del año pasado, pero acabo de ir este domingo al nuevo cambio de mayordomía y vemos, me llama mucho la atención cómo están en medio del arroyo vehicular y en medio de los autos y va, este, el desfile, la peregrinación, entonces, pues, hay una convivencia, ¿no?, y los mismos mayordomos se improvisan ahí para, este, para dirigir el tránsito, tenemos los puentes, las campanas, entonces, una presencia material también de los pueblos muy fuerte en la Ciudad de México, ¿no? Un poco mi tesis es que la Ciudad de México no se entiende sin los pueblos, ni los pueblos se entienden sin la Ciudad de México, por eso, algunos de los, de las investigadoras, Lucía Álvarez, Mariana Portal, Cristina Sánchez Mejorada, nos hablan de pueblos urbanos, ¿no?, para no quitarles este, esta característica, y hay que ver, entonces, les digo, también, parte de los retos de este reconocimiento que nos abre muchas puertas también nos hace reflexionar sobre el tipo de categorías que se están naturalizando y algunas que parecerían ciudadanías de segunda clase, ¿no? Las comunidades indígenas residentes, pues la verdad es que quedan con muy poco margen de maniobra, los avecindados también quedan con muy poco margen de maniobra, y eso establecido por la Constitución también, de alguna manera, entonces, bueno, hay que ver esto ya con la vuelta de los años, hacia dónde o hacia qué tipo de dinámicas nos va a llevar. Y finalmente, no se ve nada bien, pero sí me pareció muy interesante esta representación de los pueblos originarios en la Ciudad de México, en la que, pues, vemos una ciudad invadida, ¿no?, casi, casi por pueblos, y nos cambia esta perspectiva de la mancha urbana está absorbiendo los pueblos, están desapareciendo, no quiere decir que no sea real, y efectivamente, o sea, hay una presión urbana que no podemos negar, pero hay una recomposición, hay una reconfiguración sociológica, identitaria, del pueblo originario en este ámbito urbano, que también ha sido muy dinámica y muy activa, y que hay que ver hacia qué otras perspectivas nos va a llevar, y aquí podemos ver más que una ciudad de pueblos, ¿no?, las zonas en donde no hay pueblos, pues, son zonas básicamente de bosque, ¿no?, pero si no, están en una distribución geográfica, pues, bastante pareja, digamos, ¿no?, bueno, pues, hasta aquí la dejo y espero no haberme adelantado mucho. Gracias. Pues, le agradecemos muchísimo a la doctora Coavia Donón, Viveros, por su participación, les queremos pedir de favor que no se vayan, porque está aquí con nosotros la doctora Carmen Ventura, que viene de Olmich, de Michoacán, justamente van llegando los libros que están además al 50%, y que lo vamos a presentar a continuación, no vamos a dilatarnos mucho, sabemos que ya para muchos estar desde la mañana ha sido pesado, pero queremos dar un breve espacio para preguntas y respuestas, comentarios de la doctora Coavia Donón y posteriormente vamos a tener esta pequeña y breve presentación del libro de la doctora Carmen Ventura. Entonces, sin más, les doy el uso de la palabra, no sé quiénes quieran participar, creo que los dejaste apabullados, ¿hay alguien más? ¿Quién dice yo? Doctora, muchas gracias, muy interesante, yo quisiera contarle, bueno, ya le escucho mi pregunta, seguramente empezó pero no, doctora, justamente, yo sí creo que la población urbana inmigrante de todos los que estamos aquí, que finalmente ropa a las unidades de una u otra manera, con más generaciones, pero, ¿cómo apuntar el reto de que efectivamente no se disuelvan las comunidades, no pierdan estas identidades y ven esto de las madrugas, las madrugas, las madrugas, las madrugas, pero, por ejemplo, no sé, en GAM, en Izcapalapa, mismo que están los siete barrios, cada vez está la desahora, se ha como luchado con mucha fuerza para mantenerlo, como hacer como este equilibrio de lo que es un problema de las personas que llegan para los que siguen, o que siguen migrando gente a la Ciudad de México y se siguen integrando a las generaciones menos pobladas, y cómo poder conservar esta identidad sin un estado posible, discriminar a los nuevos residentes o a los nuevos vecinos que llegan, o sea, cómo ponderar este ejercicio de derechos entre los originarios, entre los que están ahí y la gente que llegan y va, y cuál será entonces como el camino, yo creo que sería el estado de una integración, ¿no?, de que si uno la comentó, hoy decía, que quedaría la comunidad como que si desintegra o no, no sé, me llamo la atención de ese punto, gracias. ¿Alguien más? Aquí, la compañera. Gracias. Una pregunta es, como, recapitular todo lo que les comentaste en relación al reto que sigue a partir de la Constitución de la Ciudad de México y la situación que viene aparejada a través de la legislación y el Poder Judicial. Me quería referir sobre un asunto muy particular, como sabemos, la Constitución fue publicada el año pasado, es la única legislación secundaria que salió de la última asamblea que pasó en la legislatura fue el código electoral, la ley procesal electoral, la ley de Atalías y la ley del poder ejecutivo, no recuerdo qué nombre exacto lo hicieron. Pero bueno, ahí la situación es que ya la Suprema Corte de Justicia conoció de un recurso que se promovió en la asamblea legislativa vía acción de constitucionalidad. Algunos pueblos originarios se acercaron a la asamblea, cambiaron el asunto y bueno, yo ahí de manera directa participé en la estrategia jurídica que se llevó precisamente con ellos donde se impugna el código electoral precisamente porque no... Los conceptos invalidos fueron tres, dos fueron los centrales. El primero fue solicitar la invalidación del código precisamente porque no se consultó ese código a los pueblos originarios y comunidades en el caso de los residentes. El segundo fue que no existían mecanismos de participación para que pueblos y comunidades pudieran acceder a cargos de elección popular. Ahí lo interesante del proyecto es que el ministro que hizo el proyecto que se sometió a votaciones que sí le dio la razón y el proyecto se iba para invalidar el código completo. Ahí la votación se atoró y faltó una solamente fue un voto para no invalidar el código porque no se cumplió la consulta que se tenía que haber hecho. Lo único que se salvó ahí fue los mecanismos porque si lo regresó a la asamblea la asamblea tiene la obligación de hacer esas adecuaciones al código que establezca esos mecanismos de participación política. Ahora también salió la ley de alcaldías y la ley del poder ejecutivo pero tampoco contempla la participación para pueblos entonces hay un rezago de leyes que ya se empezaron a aprobar y que ahora el primer congreso de la Ciudad de México tiene que subsanar todas estas cosas. Pero ahí también lo complejo es que los tiempos del congreso no cuadran con la entrada del próximo gobierno entonces es una situación bien complicada porque la tarea de los legisladores porque la mayor parte sabemos que legislan pues se lo aportan las cosas y salen así y hay muchas cosas hay muchos recursos por donde entrarle pero si es como o sea si es un momento histórico para la Ciudad de México no una ley de pueblos me estuvo postergando en las dos últimas legislaturas no hay una ley de pueblos no hay una ley de consulta pero ahí se quedó en la comisión no hay un protocolo y resulta a la par de la acción de constitucionalidad que yo les comentaba se tomó yo otro amparo pero ahí precisamente la cuestión del poder judicial es que pues decía pues es que ¿cómo va a haber aquí comunidades indígenas? eso es imposible les piden que acrediten la situación de la personalidad jurídica siempre actúa la única manera en que se podía acreditar la personalidad jurídica de las comunidades lo que hicieron ellos fue presentar las tarjetas que le daste de él como presidente de los pueblos pero el secretario que estaba haciendo el proyecto de ese amparo les decía bueno pues tráiganme a toda la comunidad porque esto no es lo que pasa es bien complicado porque es una situación de legislativo del poder judicial y pues ahí se reúne todo y coincido con la parte que nos decía porque pues sí es complicado materializar y hacer justiciables todos estos derechos atendiendo que la constitución pues fue bastante progresista en esta cuestión y cumplió con esa deuda histórica pues por mucho tiempo a dos años quedó ahí pero pues es secreto gracias 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 por la presentación quería hacer mención acerca de me parece un tema que se deja de lado por supuesto que es una es un gran reto o vienen muchos retos con respecto a la operativización digamos de los derechos ya conseguidos y sin embargo me parece que en el caso específico de la Ciudad de México se deja de lado el tema de que es un reto la sociabilidad y la nueva sociabilidad que se tendría o que se vislumbra con esta nueva norma porque es un hecho que los pueblos originarios en la Ciudad de México conviven directamente con miembros de personas que no son originarias o que no pertenecen o se no se reconocen como miembros de esos pueblos originarios y eso tiene que ver con este crecimiento urbano es decir no hay actualmente ningún pueblo originario de la Ciudad de México ni barrio que esté aislado de una sociabilidad con una gran cantidad de personas que no son a veces de la Ciudad de México sino que vienen de otros estados de la República y se han asentado aquí por muchísimos años entonces es un gran reto esta sociabilidad que se considera o a la que se le da apertura porque además hay una pugna en cuanto a reconocimiento del derecho específicamente yo tengo dos ejemplos el consejo de pueblos al que mencionaste de los datos de cuantos pueblos hay en la Ciudad de México ese fue un consejo que estuvo en pugna muy fuerte en el partido de la revolución democrática o con el PRI por el control precisamente de ese consejo de pueblos porque no solo era tener la prerogativa de decir quiénes eran pueblos sino quiénes recibían presupuesto entonces la pugna por quien estaba al frente de ese consejo y quien decidía cuantos eran pueblos o no fue enorme y me parece que continúa de ello porque ellos son los que al final si apareces ahí y se aparece en la gaceta si eres reconocido como pueblo original y si no apareces ahí no lo es el otro caso tiene que ver con esta sociabilidad y esta implosión digamos de exigencia de derechos de pueblos original actualmente reconocido y está muy cerca de la guan Coakimalpa el contadero que es un pueblo original el contadero que está buscando ser o sea es interesante de hecho está reconocido por el consejo de pueblo y salió precisamente una resolución favorable a ellos para ser reconocidos como como pueblo original hace tiempo después de digamos lo lamentable el accidente que hubo en donde desapareció la clínica de atención infantil que estaba en Coakimalpa actualmente se quiere construir pero el gobierno de la ciudad de México se enfrenta al amparo de un miembro del contadero que dice que tiene que ser consultado todo el pueblo contadero para construir el hospital infantil para reconstruir pues actualmente en el contadero existe vive Lorenzo Servichet que es el dueño de BIMBO y él se autonombra como miembro de un pueblo originario y que tiene que ser consultado ¿por qué? porque parte del terreno donde va a colocarse el nuevo hospital infantil pertenece al pueblo de Cóakimalpa entonces si me parece que no solo es un reto en cuanto a operativización legal sino que es un reto también de sociabilidad y ese creo que es un aspecto que se ha dejado mucho en el caso de la ciudad vamos a darle el uso de la palabra a la doctora porque ya estamos sobre el tiempo entonces para priorizar bueno pues muchas gracias por sus preguntas intervenciones a la primera pregunta yo diría que una de las cosas que a lo mejor me parece que sería importante es movernos un poco del lugar en el que nos han puesto los antropólogos culturalistas de esta angustia de que se pierda lo auténtico lo originario que se pierda lo que ha sido así que bueno se reconfigura se transforma efectivamente hay estructuras de poder yo no voy a decir que no y de dominación fuertes y hay que ir contra ellas eso sí pero también hay que ver como hay una refuncionalización también de ciertas identidades cuando les decía yo se está reconfigurando es que es muy interesante ver como a lo mejor lo que estaba ya pensado que no iban a ser más que poblados el poblado rural ahora son pueblo el pueblo originario de San Mateo de Plata de Nago era el poblado rural así estaba establecido en los planes de ordenamiento territorial entonces hay una reconfiguración hay un mayor poder una mayor agencia que se puede dar entonces bueno yo creo que hay que estar atentos a ver cómo se dan esas reconfiguraciones cómo se va queriendo recuperar la identidad como también hay muchos pueblos que han querido contadero por ejemplo es uno de ellos que van con sus documentos sacan sus documentos del archivo y dicen no aquí hay un pueblo que no había sido reconocido como tal y a partir de ahí empiezan otra vez a hacer la fiesta empiezan a recuperar las correspondencias y viene el castillo entonces hay que hay que ver más bien más que que no se pierda cómo se van reconfigurando y sí ser muy atentos a las estructuras de poder que desde luego están ahí y desde luego atraviesan pues a la población más vulnerable dentro de la cual desde luego están pues muchos pueblos originales estoy completamente de acuerdo en que pues es una ciudad de migrantes es una ciudad que recibe gente muy dinámica en ese sentido y pues el reto está ahí esto lo ligo con otra de las preguntas que me que me hacían y es muchas veces con esto de la última pregunta muchas veces porque decimos no pues es que hay muchos abecindados que llegaron bueno y cómo llegaron esos abecindados es que los comuneros los ejidatarios les vendieron la tierra también informalmente ilegalmente y por necesidad también porque ya no eran tierras productivas a lo mejor por otro tipo de necesidades pero no es que todos fueron movimientos paracaidistas que llegaron a instalarse ahí entonces también es interesante ver cómo desde los pueblos son los que acogen a esta población que permite además generar otro tipo de dinámicas pero por el otro lado también se dan estos elementos que son también digamos humanos de exclusión e inclusión y de marcar fronteras también por una cierta vulnerabilidad entendible que hay pero pero es interesante también ver cómo a raíz de que han llegado ciertas poblaciones a los pueblos pues han llegado con servicios también con servicios de luz a lo mejor de alcantarillado también ha habido un beneficio entonces hay que ser mucho más matizado y no los malos que llegan y los buenos que resisten esta llegada sino de alguna manera si es mucho más complejo mucho más complejo que esto y habría que entrar a ver esto en estas cuestiones de sociabilidad efectivamente tenemos ahora a partir de estas disposiciones pues que actores que siempre han estado en una élite económica política que pueden además beneficiarse de estas disposiciones eventualmente entonces ahí lo que me preocupa es siempre en dónde queda el que va a decidir quién sí es y quién no es y yo soy radical en la cuestión de la autoadscripción yo digo la autoadscripción es tú te autoadscribes y para mí pues si ese es el criterio deberíamos ser radicales en cumplir ese criterio porque si siempre hay otra persona que es la que va a decidir quién sí es y quién no es pues no estamos hablando de autoadscripción pero pues eso se los dejo ahora sí que a ustedes de tarea y en el otro sentido que nos decían efectivamente quedan muchas pues muchas leyes por secundarias que se tienen que poner en marcha a raíz de la constitución y que lo hacen pues un poco sin tomar en cuenta los otros elementos ¿no? tenemos un ordenamiento territorial una planeación urbana que no se ocupa de la cuestión ambiental o no se ocupa de los pueblos originarios bueno sí en esta constitución hay una voluntad de que haya más transversalidad de que se conjuguen estos intereses pero desde luego que no va a ser una una tarea fácil tenemos tenemos una ley en materia de pueblos originarios en la Ciudad de México que no se ha logrado sacar pero que no se ha logrado tampoco llegar a algunos consensos ¿no? y hay muchos de los propios pueblos que han estado en contra y que no aceptan los términos de la ley entonces tampoco es una tarea fácil ¿no? también hay que ver ahí cómo logramos armonizar todas estas disposiciones legislativas que tienen que seguir y sobre todo como les decía cómo rompemos una cierta inercia institucional que también está ahí instalada ¿no? bueno pues en ese sentido haría yo mi comentario y pues nuevamente gracias